Soledad Soledad cuenta que más no hay paz, esta es la vida loca Torcido pasan los días, encerrado en una fosa Primer sometido, quizás el pago es injusto Defendiendo siempre el honor, porque el barrio es ateludo Más no creen las esperanzas, las rejas son nefastas Respiro camino y te digo, que es mi alma la que arrastra La negría no cabe en mí, la sangre ha corrido Desanciado, sin salida, no hay esquina, no hay latidos Extintos, amor, verdad, totalmente durmida Enfermo seguirás, condenado de por vida Las torcidas, las almas que te amulan en lo de ti Estaminado, arrancando la calma, mutilando mi existir En sangre dado, mis manos, mis sentimientos, mis pecados El tiempo es eterno, he estado enterrado El tiempo encerrado en el abismo he decaer La vida ha pasado, ya no hay por qué correr La sangre ha cubierto mis manos y mis pecados Con esa misma sangre ha manchado mi pasado ¿Por qué seguir así? ¿Por qué tanto sufrí? Mi madre aún llora por la vida que escogí El final, nunca te quiero más Una vida torcida que en la tierra te acaba Encerrado entre cuatro paredes Mi mente no entiende a toda esa gente Si soy delincuente estoy pagando Ya no sé lo que siento Voy marcando lamentos Un ser mutilado que no tiene sentimientos Voy rezando, pagando mi condena y mi vida Ya no hay salida en el cielo Ya me esperan los carnales que en el barrio han caído Quizás por guerra sin sentido Balas que cortaron muchas vidas De enemigos que han cruzado nuestra esquina Y las torcidas, las almas que me amuran De profetía están gritando Recando la calma, mutilando mi existir En sangre dado, mis manos, sentimientos, mis pecados El tiempo es eterno, he estado enterrado Las torcidas, las almas que me amuran De profetía están gritando Recando la calma, mutilando mi existir En sangre dado, mis manos, mis sentimientos, mis pecados El tiempo es eterno, he estado enterrado Si no loco, la vida no es su sueño Refletos de sentimientos, en mis ojos hay misterio Marchando estoy, por la venida de los muertos Ángeles caídos, con visión no hay más lamentos Mi madre aún sigue rezando, pidiéndole a Dios más tiempo Más rico que no entiende, va a las calles deshaciendo Palos que cruzan en el aire, dirigiéndose a tu cráneo El miedo sigue amasando, el odio te ha hecho daño Jalas el gatillo, de repente todo en silencio Una vida ha cegado, el castigo es tu encierro Y las torcidas, las almas que te amuran dentro de mí Están gritando, arrancando la calma, mutilando mi existir En sangre dado, mis manos, mis sentimientos, mis pecados El tiempo es eterno, he estado enterrado Y las torcidas, las almas que te amuran dentro de mí Están gritando, arrancando la calma, mutilando mi existir En sangre dado, mis manos, mis sentimientos, mis pecados El tiempo es eterno, he estado enterrado Dedicado, dedicado a todos los carnales torcidos A los carnales caídos Y a todos esos perrejos que piensan que esto es un juego Chali, esto es por vida Así que